Nacional España. Ávila cerrará el año jubilar teresiano con doble ordenación sacerdotal. El próximo 15 de octubre, Ávila cerrará el año jubilar teresiano, evento que se realizó por primera vez, ya que la fiesta de Santa Teresa de Jesús, que se celebra el 15 de octubre, coincidió con día domingo. Como antesala a la gran clausura del tiempo jubilar, la diócesis española acogerá una doble ordenación sacerdotal. La celebración eucarística de ordenación sacerdotal tendrá lugar el 7 de octubre a las 18 horas en la Catedral del Salvador y será presidida por el obispo local, Monseñor Jesús García Burillo. Acontecimiento que la iglesia en Ávila vivirá con gran alegría, tal como se destaca en nota de prensa de la jurisdicción eclesial. Una ordenación sacerdotal siempre es una alegría para la iglesia que sigue sintiéndose viva. Con estas serán 11 las ordenaciones sacerdotales que hemos vivido en la diócesis en los últimos 10 años. Y se da la feliz circunstancia de que durante este año jubilar teresiano serán en total 4 los sacerdotes ordenados, lo que es una grandísima noticia como fruto de un año de júbilo y espiritualidad. Los protagonistas de esta fecha especial son los diáconos Álvaro Campón Sánchez, de 29 años, y Fernando González Romero, de 31. Los dos, que nacieron en Ávila capital, recibirán el sagrado orden de presbiterado de manos de Monseñor García Burillo.